Tener una tarjeta Visa es muy bueno, y si es de caja popular de ahorros, mucho mejor. Porque podés financiar tus gastos en cuotas, hacer compras en todo el país o en el exterior, retirar adelantos en efectivo a devolver con la tasa de interés más baja del mercado, participar de sorteos mensuales automáticos por el importe de tus compras y todos los beneficios y promociones que brinda Visa Argentina. Si sos empleado público o privado, no esperes más. Vení a San Martín 469 Planta Baja o a cualquiera de nuestras sucursales y empezá a disfrutar de tu tarjeta Visa con el respaldo de la Caja Popular de Ahorros.